Amigas, amigos, hago una convocatoria, un llamamiento para la próxima consulta ciudadana que vamos a llevar a cabo el próximo fin de semana, el día 24 y 25, sábado y domingo de la próxima semana, se va a llevar a cabo esta consulta sobre los 10 programas prioritarios que estamos proponiendo, que fueron los compromisos que hice en campaña, entre otros compromisos. ¿Por qué la consulta? Bueno, porque nuestros adversarios, los conservadores, me están convocando a que yo consulte, a que yo pregunte sobre todo. Se quedaron molestos por lo de la consulta del aeropuerto y piensan que vamos a usar este mecanismo, este método, solo para lo que nos conviene y no se le va a consultar en todo a los ciudadanos. Les diría que en casi todo lo que amerite va a ser consultado. Además, vamos a reformar el artículo 35 de la Constitución para que se haga valer la democracia participativa, para que las consultas sean vinculatorias, que se puedan llevar a cabo consultas y de acuerdo al resultado el gobierno tenga que acatar el mandato de los ciudadanos, el mandato del pueblo. Siempre he dicho que hay dos formas de democracia, la democracia representativa, el que nos eligen a nosotros, los ciudadanos, para ocupar un cargo y tardar en el cargo o en el encargo tres, seis años. Pero también existe la democracia participativa, que incluye hasta la revocación del mandato. Puede ser que se nos elija por seis años, pero si se puede consultar a los ciudadanos, si está permitido en la Constitución y un gobernante no está a la altura de las circunstancias, no sirve, no le está cumpliendo el pueblo, pues así como el pueblo pone, el pueblo quita y se puede llevar a cabo una consulta, puede haber revocación del mandato. También, si un programa no le gusta al pueblo o hay diferencias, lo mejor es preguntar, lo mejor es consultar. Para eso es la democracia participativa. Entonces, ya existe la posibilidad en el artículo 35 de la Constitución, pero está muy limitada, tiene muchos candados. Hay que reunir muchísimas firmas y luego cuando la Suprema Corte decide, porque así está en la ley, de que no se puede llevar a cabo una consulta si afecta el erario público, si se afecta la hacienda pública, pues ya no se lleva a cabo la consulta. Lo que pasó cuando reunimos las firmas para la consulta en cuanto a la reforma energética, se negó la consulta. Bueno, ya no va a existir eso. Se va a reformar el artículo 35 para que los ciudadanos puedan libremente expresarse, manifestarse, participar y se puedan llevar a cabo consultas en el marco de la legalidad de lo establecido en la Constitución y en la ley de la materia. Antes de eso, pues estamos llevando a cabo estas consultas que tienen validez, porque se está preguntando a los ciudadanos, quienes organizan estas consultas, son ciudadanos profesionales, sobre todo gente honesta, incapaz de alterar un resultado, que ese es el otro cuestionamiento. Si las hacemos nosotros, entonces las hacemos a modo. Pues no, porque tenemos autoridad moral, nunca hemos cometido un fraude, no somos nosotros capaces de alterar un resultado, no somos deshonestos. Tenemos autoridad moral y por eso tenemos también autoridad política. Entonces, ahora vamos a llevar a cabo esta consulta del día 24, el día 25. Yo les pido a ustedes, mis amigos del Face, de las redes sociales, de las benditas redes sociales, que me ayuden a difundirlo porque tenemos poco tiempo y hay que alentar la participación de los ciudadanos. Y sobre todo informar, en este caso yo no soy imparcial, en este caso yo defiendo estos proyectos, porque yo los propuse y la gente me dio su confianza, votó por nosotros el primero de julio. Yo tengo legalidad, tengo legitimidad, pero no está de más que se reafirme el que se lleven a cabo estas acciones con el apoyo de los ciudadanos, para que los conservadores no tengan pretextos, que nosotros podamos mantener siempre nuestra legitimidad. Miren, cuando fui jefe de gobierno y decidí que iba a haber la pensión para los adultos mayores, hubo oposición y tuve oposición hasta en el Congreso local, en la Asamblea Legislativa, porque querían que sí se apoyara a los adultos mayores, pero solo a una parte de los adultos mayores, decían a los más pobres. Y yo tengo la concepción distinta de que los beneficios sociales tienen que aplicarse de manera universal. Por ejemplo, un adulto mayor, pobre o rico, tiene el derecho a recibir una pensión. En otros países eso se llama estado de bienestar. Cuando se llega a una edad, cuando se llega a una edad, ya se tiene un apoyo. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo el ciudadano, la persona, contribuyó al desarrollo de la nación y merece vivir con un poco de holgura, sin mortificaciones, en el último tramo de su existencia. Es una filosofía, es una concepción. Bueno, pues querían que fuese selectivo, que no a todos. Me opuse y se logró que aquí en la ciudad la pensión adultos mayores sea universal. Eso mismo pasó cuando decidí que íbamos a construir los segundos pisos. Entonces, tuve mucha oposición de los conservadores, toda una campaña en contra. Tuvimos que hacer consultas ciudadanas y así se hicieron los segundos pisos. Y ahora, miren, hasta nos copiaron. Desde luego mal, porque son de paga. Los que hicimos nosotros son gratuitos, porque no se pueden pagar dos veces los impuestos. ¿Cómo es que se pagan impuestos y luego cuando se hace una obra, se tiene que también pagar por el servicio? Entonces, eso es también una concepción distinta a la política neoliberal imperante. Somos diferentes. Entonces, ahora, agazapados, encubiertos, ahí están los conservadores. Porque siempre ha existido el pensamiento conservador como el pensamiento liberal. Nunca desaparece. Entonces, ahí están. Ganamos el día primero de julio. Pero no dejan de estar cuestionando. Y desde luego que tienen su derecho, porque somos libres y no aspiramos a construir una dictadura. Aspiramos a establecer una democracia. Pero tenemos también nosotros el derecho de la réplica, del debate. Y por eso decimos, vamos también a la consulta. Porque después de lo del aeropuerto, la pregunta, ¿no? De la prensa FIFI. De los representantes de la prensa FIFI. ¿Y qué? ¿Va a haber consulta también para el Tren Maya? Pues sí, sí va a haber consulta también para el Tren Maya. Y va a haber consulta para el Tren Maya y para el programa de desarrollar el Istmo de Tehuantepec. Y va a haber consulta para la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Vamos a producir en México las gasolinas para bajar los precios de las gasolinas. ¿Cuándo dejemos de comprar la gasolina en el extranjero? Es un absurdo, siempre lo he dicho, de que tenemos petróleo, se vende la materia prima, se vende petróleo crudo y compramos las gasolinas. Porque estos señores conservadores, neoliberales, corruptos, desde hace más de 40 años no construyen una nueva refinería en el país. Pero se oponen a que cambiemos la política petrolera. Saben que ahora ya estamos en el colmo de que se está importando petróleo crudo. Estamos comprando petróleo para abastecer las refinerías que tenemos desde hace más de 40 años, las seis refinerías. Ese es el colmo. Una profunda crisis en materia energética que se precipitó, se agravó con la mal llamada reforma energética. Que decían que iba a ser la salvación para México, que iba a llegar la inversión extranjera, que se iba a reactivar el sector energético, que íbamos a producir más petróleo. Puras mentiras. Lo que hicieron fue aumentar el precio de los combustibles y la producción petrolera va en picada. Tenemos que intervenir, entrar al rescate de la industria petrolera, lo mismo de la industria eléctrica. Bueno, pues por eso lo de la construcción de la refinería en Dos Bocas. También estamos planteando sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste para crear 400 mil empleos permanentes. Estamos también proponiendo que aumente la pensión a los adultos mayores en el resto del país. Porque aquí, en la Ciudad de México, el adulto mayor recibe el doble de lo que recibe el adulto mayor en el Estado de México, o en Yucatán, o en Chihuahua, o en cualquier estado de la República. Porque nosotros queremos que en todo el país el adulto mayor reciba una pensión de equivalente a 1.300, 1.400 pesos mensuales. No como ahora que reciben 600 pesos mensuales. ¿Puedo seguir hablando? Sí, ¿verdad? Sí. Es que Jessy se cansa de estarme grabando, pero bueno, ya termino, Jessy. Mira, también se va a consultar lo de los jóvenes construyendo el futuro. Que todos los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Que no haya ninis, como de manera despectiva se les dice en este periodo que está por terminar, este periodo neoliberal. Que los jóvenes tengan oportunidad de estudiar y de trabajar. Van a ser contratados como aprendices para que no se vean tentados a tomar el camino de las conductas antisociales. Van a tener un sueldo de 3.600 pesos mientras se capacitan para el trabajo. Todos los estudiantes de preparatoria van a tener una beca mensual. Se va a consultar también sobre eso. Por eso, el otro proyecto, un millón de discapacitados pobres van a tener también una pensión. Igual que la de los adultos mayores. Estamos planteando atención médica y medicamentos gratuitos. El garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos. Empezando por la gente más humilde, por la gente más pobre. Y estamos planteando también, y se va a preguntar, de que haya internet en toda la República. Y que en las plazas públicas, en las escuelas, en los hospitales, en las carreteras, sea gratuito el internet. ¿No les parece una aberración que en estos tiempos México no tenga conectividad? La internet es de los países con menos conectividad en el mundo. Solo se puede hablar por teléfono celular o a través del teléfono celular. O se puede tener acceso al internet en el 25% del territorio nacional. Es un gran atraso. Vamos a que podamos tener comunicación en todo el territorio nacional. Esto es lo que se va a consultar el 24 y 25. El sábado y domingo de la semana próxima. Entonces, les invito a participar, pero también les invito, sobre todo, a que se corra la voz. Esta va a ser la boleta. Es sí o no. Está muy claro. Por ejemplo, uno, construir el Tren Maya, que conectará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lo que fomentará la economía. Yo agregaría la cultura y el turismo. ¿Sí o no? Y que haya debate. Y acabo de decir de que no soy, en este caso, imparcial. Yo estoy a favor de estos programas. Pero si los ciudadanos, si el pueblo soberano dice no queremos el Tren Maya. O no queremos la refinería. O no queremos que se le dé apoyo a los jóvenes, porque eso es populismo. Vamos a acatar lo que diga la mayoría. Esa es la democracia. En la democracia, el pueblo manda. Ayúdennos, ayúdennos a difundir esta consulta nacional de los 10 programas prioritarios. Yo estoy pidiéndole a los medios de información convencionales, que siempre nos ayudan, que nos apoyan, que me den espacio. Ahora voy a salir a dar entrevistas sobre este tema y voy a contestar también cualquier pregunta. O sea, no voy a ir solo por esto. A mí me importa que la gente se entere de que va a haber esta consulta. Pero si hay otros temas, hay otras preguntas, otras inquietudes, dudas, pues voy a ir a la televisión. Voy a ir hoy en la noche. Hoy en la noche voy a estar en Azteca con Javier Alatorre. Mañana, no, el lunes, porque mañana es sábado. El lunes voy a estar en Televisa. El martes voy a estar con Ciro Gómez Leiva. Y el miércoles voy a estar con Carmen Aristegui. De modo que yo voy a hacer mi trabajo de difusión. Voy a informar y que todos, de manera libre, opinemos. Y ayúdenme, ayúdenme ustedes, mis amigos de las redes sociales. Les mando un saludo afectuoso. Ya.